¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? A ver, si sois tan amables, en este vídeo me gustaría que en los comentarios me dijeseis cuál es vuestro ejercicio favorito de siempre. Yo sé que hay gente que pensará, bueno, tengo varios. Venga, decidiros, decidme cuál, por qué y en ese ejercicio cuáles son vuestros logros. Lo cual a veces hace que sea especial. Por lo tanto, ahí lo dejo, ¿vale? Y bueno, rápidamente, antes de entrar, es un popurrí. Recordaros que tengo formaciones imprescindibles para vuestra formación como entrenadores del presente, del futuro y corregir los errores del pasado. Y tengo entrenamientos en la página de Crunes. Y para cualquier información relativa a cualquiera de las dos cosas, tenéis mi gmail, ironmastersspain.com, ¿de acuerdo? Me mandáis un correo y las posibilidades de que os atienda personalmente son del 100%. Vamos allá con el popurrí. Tenemos a dos personas muy famosas en el mundo del fitness, en este popurrí. Tenemos por un lado a Jeff Cavalieri, a Zlin X y a Anthony Montalbán. Muy conocidos, muy famosos, muy seguidos y todo eso que vosotros sabéis. Entonces yo voy a hacer dos críticas hoy a dos de sus sugerencias. Si alguien quiere saber cuál es mi opinión de forma más amplia sobre estos dos señores, pone Zlin X, Iron Masters o Anthony Montalbán, Iron Masters. Y ahí tengo no menos de, para Jeff Cavalieri, más de 30 vídeos y para Anthony, 10 mínimo. Y ahí tendréis mi opinión basada, fundada y documentada. Ahora vamos con el ejercicio de Jeff Cavalieri. ¿Estáis listos? Él salió en un programa de televisión. En un banquito, sentado, afirmando que los dips en el borde de un banco, mejor hacerlos con las manos, así. Así. Se sentaba y empezaba a hacer este tipo de dips. Como todos os imagináis, cuando yo hago esto, automáticamente, como veis, los codos se proyectan hacia atrás. ¿De acuerdo? Es decir, de alguna forma, fijaros, noto retracción escapular. Es curioso, ¿no? Algo que nos da exactamente igual, que no nos interesa. Se produce, en este caso, de forma natural. Pero, sobre todo, cuando él decía esto, y yo fui el primero que lo probé, lo que noté fue una incomodidad extraordinaria en las muñecas, hasta el extremo de que, estoy seguro de que, muchísimas personas no podrían hacerlo sin realmente sentir esa molestia, esa incomodidad, y, por lo tanto, tener una transferencia totalmente negativa al rendimiento, a la performance, a la ejecución, a la eficacia del ejercicio, y probadlo, por favor, colocaros, ¿vale? Fijaros la diferencia entre poner las manos así, ¿de acuerdo? Y ponerlas así, además de ser bastante antinatural. Y, de hecho, difícil de conseguir totalmente esto, ¿vale? Difícil de conseguirlo del todo. Sino que, al final, terminas en una situación ambigua que es ni para acá ni para allá. Luego, fue increíble. Yo viéndolo en el programa de televisión y diciendo, madre mía, y la cantidad de gente que se estará tragando esa movida que él se montó, ¿no? Bueno, pues, ese ya era la hostia. Además, en los hombros, lógicamente, del toiter frontal, pero por extensión, la articulación, cuando alguno de los músculos responsables de moverla en determinado sentido, pierde eficacia, o se encuentra sometido a más solicitación mecánica, automáticamente la articulación se ve repercutida. Por lo tanto, era una locura, vamos. Entendiendo que a mí, hacer dips sobre diferentes posiciones, creo que es un ejercicio muy interesante. No imprescindible, pero muy interesante. Es un ejercicio global, general, incluso algunos podrían llamarlo básico. Podríamos considerar que cuando predomina la aducción, es un básico para fibras inferiores del pectoral. Sin embargo, cuando predomina la flexión hacia delante, pues, curiosa o paradójicamente, las fibras que trabaja son las fibras de forma ascendente, por así decirlo, pasando por diferentes estratos o fascículos. Las fibras progresivamente más superiores. Además de, en todos los casos, trabajar los deltoides y, por supuesto, inevitablemente, los tríceps como extensores del codo. Entonces, por supuesto, es un ejercicio muy interesante, pero que, con malas artes o en malas manos, puede convertirse en un enemigo, en lugar de en un aliado. Por lo tanto, es un ejercicio en el que siempre hay que tener cuidado, extremar las precauciones. A mí me encanta la máquina de dips de placas, en la que tú regulas el peso y puedes hacer progresiones. Porque si te das cuenta, es un ejercicio que, en la mayoría de las ocasiones, la gente pretende hacerlo con su peso corporal. Y, muchas veces, esas personas se pasan tres pueblos antes de hacer una progresión. Y uno de los ejercicios de la progresión debería ser en el borde de un banco. Pero, claro, llega Jeff. Primero, que si las manos así, y ahora, que, por cierto, no coloca las manos así, como habéis visto, porque es que es la hostia. Es decir, como se contradice, pues, de pronto, se coloca sobre unas pesitas y genera un desplazamiento o una inestabilidad. Llamadlo como queráis. Estoy seguro de que, de mil personas que estén viendo ahora mismo este vídeo, estoy seguro de que mil personas están diciendo, pero, ¿a dónde va este tío? ¡Qué barbaridad! ¿Qué riesgo? Porque, claro, cuando tú terminas el gesto controlado, llegas arriba e incluso buscas conseguir el equilibrio como él hace un poquito hacia atrás, el ejercicio mola. Tienes el control. Pero el problema no está arriba. El problema está cuando te vas hacia abajo y hacia adelante. En ese momento, insisto, mil de mil estaremos pensando. Es una temeridad. Es un ejercicio que tú no puedes publicar en redes sociales pretendiendo hacerlo extensivo a todo el mundo. Tienes que poner al principio de la publicación ejercicio de exhibición altamente riesgoso o peligroso. Esa es tu obligación. Pero, evidentemente, tú no tienes obligaciones. Tú tienes endiosamiento. Es así. Y cada vez retuerces más las cosas y cada vez hay más gente documentado que se queda en el camino o in the middle of nowhere y tarde a la nada por culpa de alguna de tus numerosas ya pajas mentales. Y ahora nos vamos con Anthony Montalbán. Atentos. ¿Cómo desarrollar esta zona de la espalda? No me refiero a los dorsales ni tampoco a los trapecios sino a ese músculo vertical que te da mayor grosor. Los tips de espalda más comunes que encuentras son para dorsales y quizás para trapecios y romboides. ¿Pero qué pasa con los erectores espinales? Estos también pueden volverse grandes y algo que el 95% de personas no saben es que son la base para ser fuertes. Aquí tienes tres tips para desarrollarlo. Y el último es el más hardcore. Has pesado en peso muerto y remos. Ya sea que hagas el tradicional o el semi rígido hazlo durante años. Vuélvete fuerte con buena técnica. Aguantar el peso para luego hacer el remo. Adivina qué músculo aguanta el peso. Exacto. Tus erectores. Flexiona y extiende. Al estar en máquina busca flexionar tu espalda. Estírala y al jalar extiendes sacas pecho contrayendo tu espalda. Y finalmente Flexion Road. Aquí puedes ver al Dr. Mike Israel cadera fija y solo se mueve la columna. Flexionas abajo estiras espalda y extiendes arriba con una micropausa. Obviamente esto es con menos peso de 10 a 20 repeticiones. Bueno, pues lo mismo que Jeff Cavalieri es alguien que inventa muchísimos ejercicios y en un porcentaje muy elevado por no decir todos son ejercicios que se salen totalmente de cualquier canon. Bueno, pues lo mismo que Jeff tiende a hacer eso y lo hace muchas veces Anthony es más monotemático y últimamente está entrando en un terreno evidentemente sus seguidores pues ya sabéis como la gente es sectaria y es adicta y se hace fanática bueno, pues lógicamente esa gente pues le sigue y da igual que haciendo algo les duela les deje doler que sientan sensaciones extrañas ellos dicen esto tiene que ser normal porque lo dice mi megagurú en este caso está obsesionado con las bisagras de cadera y por eso de pronto sale promocionando como ejercicios súper interesantes como habéis visto sale promocionando de nuevo los pesos muertos variados porque él pasa de hacer pesos muertos normales a hacer pesos muertos rumanos con una facilidad extraordinaria pues sale recomendándolos para los erectores espinales atentos a esto que es la caña y luego te sale haciendo en vez de un remo barra que ya de por sí es extraordinariamente conflictivo y peligroso por mucho que nos guste que a mí me encanta las sensaciones son buenas en el dorsal ojo eh pero como hay otros pues no lo hago porque es peligroso para la zona lumbar punto pues lo revienta con un remo pendlay en el cual dentro de los patrones de un remo bajo con barra pues es inevitable hacerlo para tocar con la barra en el suelo con la espalda redonda y además lo peor del remo pendlay que está entre los 5 ejercicios seguro más peligrosos top 5 es que en el remo pendlay no tiras y subes sino que te quedas ahí abajo como un resorte es como estar ahí exprimiendo la toalla hasta que salga todo el agua bueno pues eso es lo que pasa con los núcleos de nuestros discos de los ejercicios más peligrosos que existen os aseguro que él no lo hace él solo lo ha puesto ahí pum al escaparate otro ejercicio más para que la gente se reviente es sumamente peligroso Anthony es muy peligroso Jeff es peligroso también pero bueno hay ejercicios que a veces dices vaya chorrada no pues en este caso concreto Anthony es sistemáticamente peligroso es raro que alguna recomendación suya no sea peligrosa pero para adornar todo y para terminar con este vídeo os cuento te pone de pronto dos fotos la foto de un tío normal y al lado la foto de un tío fuerte de un tío tocho y te pone los selectores espinales y te dice que si quieres un desarrollo muscular excepcional pues que tienes que hacer estos ejercicios y en la comparación cualquiera puede ver cualquiera puede ver como la diferencia entre la musculatura erectora espinal del tío normal y del tío que está muy fuerte casi es inapreciable es decir que está hablando de dar volumen densidad tamaño etcétera a una zona muscular que es muy amplia está hablando de utilizar esos ejercicios para que haya una extraordinaria diferencia comparándolo con no hacer esos ejercicios y él se olvida de que gracias a los erectores espinales estamos todo el día durante toda nuestra vida de pie y desplazándonos para mantener la columna erguida erecta trabajan miles de veces cada uno de los dos bloques de erectores espinales lo puedes comprobar tú moviéndote y tocándolos que dices ¿cómo es posible? yo no sabía que tenía esto aquí tan duro tan fuerte y tan grande lo puedes comprobar bueno pues él no lo sabe y al hacer la comparativa no se da cuenta de que hace el ridículo porque esa persona que supuestamente no hace nada tiene prácticamente visualmente la misma voluminosidad el mismo aspecto en todos los sentidos que la persona que sí supuestamente lo trabaja luego no se da cuenta de que la persona de la izquierda trabaja todos los días de su vida y tiene un desarrollo muscular muy aceptable no voy a decir extraordinario porque evidentemente uno puede ponerse unos erectores espinales más grandes pero para eso tienes que jugártela con ejercicios de ese tipo y otros igual o más peligrosos te la tienes que jugar y no merece la pena a no ser que vivas de ellos seas levantador y asuma los riesgos una persona normal tiene unos erectores espinales increíbles sin pasar por estas absurdeces maquiavélicas mefistofélicas que la gente se inventa solo para seguir llamando la atención y seguir acaparando miradas de personas que desgraciadamente normalmente de biomecánica y de causa efecto tienen muy poco conocimiento pero que desgraciadamente tarde o temprano llegan a ser expertos especialmente en los efectos Iron Masters for Air muchas gracias a todos nos vemos por aquí en cualquier momento que quiere decir mañana vamos a demostrarte lo que somos capaces sin pensarlo únete somos Iron Masters 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 Gracias por ver el video